Buenas tardes, estamos en vivo para de 12 a 14, preguntarte en la antesala de todo esto, muchos interrogantes sobre todo para nosotros de este lado, como están Armando Méndez y Brian Aguirre, ¿están para jugar? Bueno, buenas tardes, están cada vez mejor, así que hoy vamos a entrenar de vuelta y veremos cómo están, pero lo fundamental es que están con muchas ganas. Gabriel, le quería preguntar qué trámite de desarrollo de juego imagina para el Clásico de Ansados y si imagina un central preplegándose para atrás y saliendo de contra. No, no, yo creo que va a ser un partido muy disputado con muchos duelos individuales, no creo que en campo de ellos el central se repliega atrás, ellos saldrán a buscar el partido, como nosotros también, así que para mí va a ser un partido duro y lindo. Gabriel, acá para Presiden Deportivo, consultarte por Pablo Pérez, que no ha tenido minutos hasta ahora en lo que va de la Copa de la Liga y se viene un partido muy importante en el Clásico y son jugadores que no se va a querer perder este encuentro como es el Clásico de la Frente Central. Hablas con él, qué le decís, porque obviamente me imagino la ansiedad de querer tener unos minutos para jugar, ¿no? Sí, sí, hablar hablo siempre con Pablo, nos conocemos mucho, es nuestro capitán y es un chico que está constantemente ayudando, hoy le toca también otro rol de ayudar también cosas que no son específicamente adentro, porque bueno, yo tomo una de otras decisiones por otros chicos, pero me imagino, aparte es un chico de la casa que siente estos colores, pero bueno, después uno toma las decisiones y lo más importante que lo necesitamos a Pablo en cualquier momento. Gabriel, ¿cómo estás? Lucas Romero, para el Charla Técnica, te consulto con respecto a las virtudes que tiene Nubes Ologos, ¿cuál crees que es la mayor virtud que tiene este equipo? Bueno, virtudes y cosas positivas tiene mucho este equipo, pero bueno, yo ya lo dije varias veces que para mí lo más lindo y lo más positivo es la dedicación, el esfuerzo, la entrega, el compromiso que tiene este grupo. Gabriel, ¿cómo te va? Hoy Miguel Ángel Russo en conferencia puso en duda la presencia de Malcorra el sábado, ¿en qué modifica tu planteo sabiendo lo importante que es para el juego central? Bueno, sí, estamos hablando de un jugador importante con una calidad individual muy buena, no lo voy a descubrir yo, pero bueno, el planteamiento o el plan de partido es lo mismo, en el hecho de que vemos las posibilidades, vemos las variantes que puede tener el rival, así que lo que hacemos todos los entrenadores es tratar de llegar al partido con cualquier inconveniente que puede demostrar el rival. Gabriel, igual Mediodía, Iván Carranza para Ño del Mundial. En una de las conferencias que usted llegó le pregunté si había trabajando profesional en el aspecto psicológico, ¿qué importancia tienen dichos profesionales para afrontar el partido en conjunto con los futbolísticos que usted va a preparar? Sí, sí, tenemos una persona que nos ayuda, que no es psicólogo, sino es más coaching, a mí me gustan mucho esas personas, y si se trabaja, se está trabajando y se va a trabajar, porque también aparte de todo lo que es futbolísticamente, es un partido emocionalmente muy alto, así que tratamos de darle herramienta al grupo y a cada chico individual. Gabriel, no se le están dando los resultados, pero desde la parte futbolística, ¿tiene que mejorar mucho más este equipo para que se le den los resultados? Siempre hay para mejorar, eso está claro, sí también hay para mejorar los errores que cometemos, yo siempre digo que los errores no es un problema, sino es una solución y hay que visualizarlo y hay que trabajarlo, y yo con todo lo que analizo de nuestro equipo, el equipo, ya lo dije 20 veces, siempre está, siempre es competitivo, nos falta el gol o nos falta esa situación, a veces nos falta esa cuotita también de... no sé si la palabra suerte, pero sí que también un poco, pero bueno, de la única manera que creo que todas esas cosas o los resultados se pueden llegar a dar intentando y seguir trabajando. Gabriel, me consulto sobre el partido, sobre la repercusión, todo lo que se juega afuera y adentro, ¿es ese tipo de encuentro donde el temperamento y la actitud más tiene que aparecer o consideras que no tiene relevancia en sí en comparación a otros encuentros? Sí, sí, tiene mucha relevancia, el estado, recién dije, el estado emocional es, tiene que estar, no te tienes que ni ir mucho arriba y tampoco abajo, hay que buscar ese equilibrio porque después hay una pelota que te viene a los pies y si estás muy alto también te puede equivocar, si estás muy bajo también, es muy difícil llevar ese equilibrio, pero yo también te lo pienso como el futbolista, yo creo que una vez cuando empieza el partido en silla el jugador se concentra en lo que debe hacer y da el máximo, a mí me tocó también jugarlo y el jugador lo que quiere es que vayan bien las cosas, por ahí tenés una buena tarde, por ahí tenés una excelente tarde, pero yo no, por lo menos a mí nunca me pasó que he jugado, y he jugado muchos clásicos, que haya jugadores que no han tenido o que no han querido tener o la actitud no fue buena, nunca me pasó. Gabriel, siguiendo de la mano con lo que preguntó el colea, sos un técnico que pone mucho énfasis en el modo de juego que querés que plasmen tus equipos, cómo se hace para que esta idea de juego futbolística no quede helado ante la motivación extra y lo anímico que tiene este partido, esta clase de partidos. Sí, claro, a veces estos partidos lo que te hace es salir de una posición y correr a uno o a dos jugadores, eso también es que hay que hacer enfancia en la actitud y en las ganas del jugador y por ahí esa gana de ir a un lugar donde a veces podés perder en otro lugar, pero bueno, son decisiones de los jugadores que yo aplaudo, bienvenido sea, siempre aplaudo al jugador que quiera hacer de más las cosas que de menos, y bueno, si en ese momento decide que era lo mejor, lo que digo siempre, lo que no tiene que hacer es dudar, si voy, voy, y bueno, y eso es normal porque son jugadores de fútbol, son personas, sienten y encima tienen que jugar al fútbol y dar un espectáculo. Gabriel, ¿qué crees que no le puede faltar a Neurts en lo estrictamente futbolístico, más allá de la actitud que siempre se habla en estos partidos, en lo estrictamente futbolístico, ¿qué crees que no le puede faltar a Neurts en este partido? No le debe faltar buscar el resultado positivo, eso no le debe faltar a nuestro equipo, sí que va a haber momentos que deberemos defender bajo, va a haber momentos que podamos hacer una presión alta, pero lo que no debe faltar es que el equipo busque el resultado positivo. Aurel, recién decías que es un partido muy emocional, es clásico por todo lo que se vive en la ciudad, para los jugadores, ¿cambian algo que se entra al Jering Víctor como local, que por ahí a Newell se le fue un poco más incitante, o es un dato más que se agrega a toda la emoción que genera el Clásico? Bueno, no sé si es una pregunta para los jugadores, pero si te tengo que responder algo, ¿es algo, un motivo más todavía para estar mejor? Gabriel, usted es fundamentalista de una idea de juego, propone siempre esa idea, y hay un resultado en el medio, ¿hoy dejaría de lado esa idea por el resultado, prioriza el resultado en este partido tan importante ante la idea, o eso no cambia independientemente del rival que tenga enfrente? Pienso que para buscar un resultado positivo tiene que haber, tiene que haber una idea y tiene que haber formas, y hay muchísimas formas, a mí me gusta de determinada forma, hay otro entrenador que le gusta a otro, pero si pienso que para buscar o para conseguir un resultado en el partido, hay que buscarlo de una manera. Gabriel, ha jugado en grandes equipos, ha tenido Clásicos pasionales como el de Francia, ¿por qué el Clásico de Rosario es distinto a todos? No lo sé, no lo sé, pero sí que es distinto a todos, es distinto a todos, pues yo creo que también es por la ciudad, ¿no?, la ciudad de que hay mucha pasión, pero indudablemente distinto a todos. Gabriel, acá, buen día, estamos para el LT3, le quería preguntar, bueno, Central tiene, ambos tienen muy buenos laterales y muy buenos extremos que atacan bien, bien, ¿cree que se puede dar por las bandas el partido fundamentalmente? Sí, creo que sí, que eso va a ser un, recién hablaba de esos duelos, esos duelos va a estar, creo que todo el partido y el que saque ventaja de esos duelos va a tener posibilidad, sí. Pau, derrota, es complicado levantar a lo mejor a los jugadores. ¿Cómo? Cuando Pau derrota, al siguiente día tenés que levantar de vuelta a los jugadores para programar el próximo partido. ¿Qué fibra le tocas a los jugadores? ¿Qué mensaje le va diciendo en los entrenamientos sabiéndolo del Clásico? No, 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 no toco ninguna fibra, trato de ser lo más sincero posible con ellos y trato de, si se me sale algún consejo, trato de lo que yo he vivido también y lo que creo de esta profesión. No, nada más, no, y creo que lo más importante es, que es importante, pero no lo más importante, que son las palabras, pero creo que lo más importante es darle herramienta con hechos, cuáles son los hechos, bueno, los entregamientos, lo que puede pasar. Gabriel, hoy se realiza el banderazo tradicional, ¿qué le diría el hincha rojinegro? Bueno, no soy, siempre fui una persona que mis declaraciones van para ganarme adeptos y hinchas, nunca fui, siempre fui más de lo otro, de dar lo que puedo en el silencio, de hacer todo lo que está a mi alcance y lo único que le daría es que vamos a hacer todo lo posible para darle una alegría. Gabriel, ¿puede llegar en contra que Newells en los últimos Clásicos, desde que Central ascendió a primera, hasta ahora haya ganado solamente dos partidos? Bueno, es una motivación más todavía para hacerlo, como eso es un 50%, también está el 50% de lo que es positivo, y yo pienso siempre antes de un partido, pienso lo mejor que podemos hacer. Después del partido, ahí ya no hay más, ni un 50, ni un 50, ni un 100, ni un 100. Gabriel, anoche se consagró campeón Franco Escobar en la copa contra Inter de Messi. Franco Escobar horas antes había hablado de usted, dijo que lo tuvo como compañero seis meses, que ya tenía perfil de entrenador, que se quedaba a enseñarle cómo posicionarse, bueno, y un montón de cosas, y es uno de sus ídolos y referentes. Le pregunto, ¿ese es el legado que pretende usted dejarle a cada uno de sus dirigidos, en ese caso compañero, en ese momento como Franco Escobar? La palabra esa es muy, 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 muy grande, y si uno lo logra, lo logra con muchos años. Lo que más me ha importado siempre, tratar de hablarle al jugador, como recién decía, con toda sinceridad, me gusta, no te voy a mentir, me gusta el juego, pero también me gusta todo lo que se le pueda llegar a ayudar a, y en ese caso, ¿no? Con Franco, que era chico, y me gusta, me gusta ayudarlo también personalmente, en el hecho de que no es todo, o no pasa todo por el fútbol. También hay otras cosas que si uno trata de ayudarlo, después, en lo del fútbol, va a estar más fuerte. Hoy hay, hoy está ese problema, que con cualquier error, con cualquier derrota, con cualquier cosa mala que le produce al jugador de fútbol, cree que es un mundo. Yo la pasé también cuando estuve acá, que era muy chico, y después, bueno, los años, entendí que hay que también prepararse de otro lado para que tu carrera futbolística esté fuerte. Pero el legado es una palabra muy, y yo no creo que soy meritorio de eso, pero sí que me gusta ayudarlo.